Las charlas en general son sintetizando sobre temas relacionados al caballo, a los caballos de diferentes razas, de diferentes tipos. Pueden ser médicas o no médicas y están destinadas a cualquier persona le gusten o no le gusten los caballos. Pero obviamente que el foco está puesto en profesionales que trabajan con los caballos, ya sean entrenadores, peones, variadores, capataces, herreros, veterinarios obviamente y alumnos de cualquier año. Pero está abierta, estas conferencias son gratuitas, siempre fue mi idea que fueran gratuitas para que la gente pudiera venir de cualquier trato social. Lo intentamos hacer al principio en el hipódromo justamente para que la gente se hiciera más cómoda. Le cuesta muchas veces a la gente más humilde que trabaja en el hipódromo, que casi todos son de clase muy baja, llegar a la universidad y tener como un medio amigable. Y bueno, en principio lo logramos, pero bueno, después cuando había necesidad de más capacidad de gente empezamos a utilizar las aulas de acá de la facultad. Por suerte hemos contado a lo largo de todo este tiempo con profesionales de Argentina, de diferentes universidades del país, tanto públicas como privadas, profesionales. Es una forma de que la puerta de la facultad, como debe ser de una facultad pública, estén abiertas para que cualquiera que le interese esto, abra la puerta y llegue. Porque en este caso empezamos, este año empezamos de nuevo con la moladilad presencial. Sobre todo, como el caso de mi hermano en este caso, el doctor Alguilar en la próxima conferencia, con los docentes o las personas de acá de la facultad o de Río Cuarto. El resto de las conferencias van a seguir siendo virtuales.